Lo conocí en una furgoneta, su cachondeo a la cuneta Tenía cara de chiste loco, pero conducía poco a poco Pepe Leches, Pepe Leches, trabaja un poco, no te aproveches Pepe Leches, Pepe Leches, tu historia es pa' que dan cuentes Llevaba las cosas del conjunto, cobrábamos poco, pagábamos mucho La calderilla no la quería, tan solo en billetes se compartía Pepe Leches, Pepe Leches, trabaja un poco, no te aproveches Pepe Leches, Pepe Leches, tu historia es pa' que dan cuentes Cuando llegaba, el fin de semana, salía de marcha y buen dinero cobraba Llevándonos los instrumentos a las verbenas y a los conciertos Música Cubata, 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 se nos desmadraba Y a la media parte se tambaleaba Estaba casado y con varios hijos que lo esperaban Y ha restablecido Pepe Leches, Pepe Leches, Pepe Leches, trabaja un poco, no te aproveches Pepe Leches, Pepe Leches, Pepe Leches, Pepe Leches, tu historia es pa' que dan cuentes Pepe Leches, Pepe Leches, Pepe Leches, trabaja un poco, no te aproveches Pepe Leches, Pepe Leches, Pepe Leches, tu historia es pa' que dan cuentes Música 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 Gracias por ver el video.